hola qué tal mi nombre planar beys en el reaflores hoy continuaremos con un nuevo capítulo de nuestro curso gratuito de central 6 en la versión community y en esta ocasión vamos a ver lo que es el menú sistema vamos a continuar pero no sin antes recordarte que te suscribas al canal activa la campanita ya que esa es la manera que nos apoyas a seguir realizando ese tipo de vídeos sabiendo que estamos aportando la comunidad del software open source bueno manos a la obra para ingresar al menú sistema solamente basta con ingresa en la parte izquierda lo que es dándole clic en menú sistema tal cual allí damos que en general y vamos a ver realmente en este menú vamos a encontrar 1 2 3 4 submenús en los cuales la información general del sistema como tal vamos a poder de cambiar el idioma cierto añadir otra cuenta de administrador cabe resaltar que si son uno o dos administradores muy bien conocidos de alta confianza cuando menciono que es de alta confianza o sea es una persona que conoce desde hace mucho tiempo con este trabajo pues no veo necesario colocar más administradores pero por el contrario si tenemos varios administradores de producto de personas que venimos trabajando desde hace poco tiempo y obviamente también por temas de seguridad y por temas de seguimiento cada persona debe tener realmente unas credenciales pero ocasionalmente la carga administrativa por la misma cantidad de herramientas que hemos de administrar puede ocasionar que esa carga administrativa aumente vale así que tienes que analizar muy bien y qué alineación tiene la empresa con con las políticas de seguridad informática en este momento como solamente hace un administrador de la herramienta o sea un administrador dedicado como tal entonces no es necesario tener otro usuario adicional vale bueno en la parte de seleccionar idioma pues tal cual como le digo podemos cambiar el idioma si queremos el puerto de administración como te das cuenta la url termina con el puerto 8443 de esa manera nosotros ingresamos a administrar nuestro central este puerto es muy importante cambiarlo de pronto se lo vamos a tener de forma pública digamos que vamos a acceder al central a traer una mz llegar a administrarlo entonces si ese es el caso que vamos a administrar de forma pública nuestro central pues recomiendo cambiar el puerto por un puerto más desconocido no tan conocido realmente bueno nombre de la máquina en el vídeo anterior vimos que realmente se nos presenta un problema así que lo vamos tal cual como como venía le dimos saltar y acá lo podemos cambiar antes de continuar pues va a cambiar el nombre o colocarle ast y le vamos a colocar el dominio project.local vamos a ver cómo se comporta listo hecho vamos guardar cambio en lo posible cada configuración que hagamos de nuestro sistema realizar realizarla y guardar cambio de forma inmediata si nos va a demorar un poco más porque no es que el cambio no es inmediato así que lo recomendable siempre es cambiar guardar cambiar guardar cambiar guardar con tal de que no existan problemas con móvulos más adelante listo listo con respecto a su menú vemos que no es nada complicado pasamos al su menú de fecha y hora establecemos la fecha la zona horaria realmente la fecha y hora dado que la situación con servidor ntp externo está abritada no puede cambiar la fecha u hora actual en este momento no podemos hacer esto el cambio de de la obra de forma manual porque hay un servidor ntp recuerda que el servicio ntp hace referencia al servicio horario o network time protocol listo por eso que no se puede cambiar entonces porque lo tenemos activo acá lo tenemos aquí listo normalmente los sistemas deben estar sincronizados con una central por así serlo con un servidor central de ntp acá vemos esos servidores ocasionalmente cada país tiene su propio servidor de horario legal para colombia es esta es esta url hora legal punto instituto nacional de minas y meteorología punto go punto seo listón lo vamos a cerrar acá y le vamos a añadir como guardar los demás servidores realmente no son tan importantes para mí vale cabe resaltar que pues eso depende de cada quien normalmente yo dejo dos servidores ntp en mi en mi que en mi infraestructura normalmente cuál es el servidor ntp principal el mismo dominio que va a ser acá este pero este dominio se va a sincronizar con el firewall o con mi servidor principal cierto que hace el enlace normalmente ese también sería 8.1 cierto digamos que sería mi firewall entonces ahí se sincronizarían los relojes ntp pero adicional a eso también él busca si éste no encuentra respuesta entonces él va y busca directamente ahora legal punto inb punto go punto ceo permitiendo del firewall que vaya consulta esa página no esa url vale para que te hagas una idea entonces ya tenemos dos en red solo podríamos entre comillas eliminar en este momento pues no me interesa pues borremos uno y le damos guardar también listo de esta manera lo que nosotros hacemos es sincronizar los sistemas informáticos de de nuestra compañía todos los computadores y demás servidores lo que van a hacer ellos es apuntarle directamente a éste como servidor principal cierto después le van a apuntar como servidor secundario al ya sea a través de políticas o como yo quiera manejarlo le pegan directamente al firewall y ya por último le pegarían a éste vale y miramos que ya empezamos a tener como tres niveles el primer nivel sería el a nivel de infraestructura sería este servidor central que es el servidor de infraestructura el segundo nivel sería el firewall pues pues si éste no debería tener respuestas pues va y le pregunta al firewall y si ya no pues va y le pregunta directamente ahora legal vale nunca podemos dejar de sincronizar los horarios porque si no los logs o los registros van a estar de forma errada o algunos sistemas no van a estar sincronizados y no van a permitir la navegación o no va a permitir x y z a ciertos aplicativos listo bueno ya lo configuramos después de que hemos hecho la configuración preliminar por así es el antes de llegar a todo esto podemos o debemos de hacer un un backup cierto entonces vamos a crear un backup backup inicial y creamos la copia de seguridad es la primera copia de seguridad que nosotros debemos de hacer siempre porque en ese en preciso momento el servidor está funcional y ya está pre configurado antes de ingresar a configurarlo todo desde el automóvil vale ya está acá yo solamente que hago hago una descarga y guardar archivo listo allá lo descargué y lo guardo en x y z tal lugar listo bueno de esta manera pues también podemos generar un informe de información sobre el estado del sistema este fichero puede ser de utilidad si desea enviar un informe de error o recibir soporte directamente de centia podemos generar acá el informe y descargarlo podemos eliminar este backup podemos restablecer un backup que tenemos acá de la configuración de nuestro sistema ya por último tenemos el menú o el submenú apagar o reiniciar pues yo considero que ese submenú por sí mismos se explica podemos apagar o reiniciar nuestro sistema vale bueno en el siguiente vídeo ya vamos a ver un poco lo que es el menú red con sus correspondientes submenús así que nos vemos en el siguiente vídeo